Buenas tardes y bienvenido a tu acceso total, el galanazo peruano, Christian Meyer viajó hasta su laburico para presentar su segunda fragancia, Bravio, protagonista de Alguien te mira, El zorro y Doña Bárbara, entre muchas otras telenovelas, donde dice además si es o no indomable, como le gusta que huela a una mujer y si está o no enamorado. Christian Meyer está feliz con su nueva fragancia Bravio, el nuevo aroma de los hombres indomables. ¿Por qué tenía que llamarse Bravio? ¿Tiene que ver algo contigo ese indómito que hay dentro de ti? Tiene que ver un poquito con eso, pero tiene que ver también con que es un poco lo que proyecta esta fragancia, este espíritu indomable, fuerte, viril, con mucha energía, finalmente termina siendo un hombre muy bravío. Christian dice que contempla lanzar una línea de ropa y una fragancia para la mujer. Si está crear una línea de ropa, crear artículos para hombres, de hecho una de las cosas que quiero hacer es una fragancia para mujeres, es algo que me gustaría hacer. ¿Cómo te gusta que huelan las mujeres? Me gusta que huelan a ellas, a ellas, a mí me gustan las mujeres usualmente, generalmente sin perfume. Luego de su relación con Génesis Rodríguez, Christian nos da acceso total al estatus de su corazoncito. ¿Quieres saber si estoy con alguien? ¿Estás solo acompañado, buscando, llenando solicitudes? Pues este, no, soltero, con papeles y este... ¿Disponible y dispuesto? Pues sí, sí, la verdad es que he estado trabajando tanto que no me he dado ni... Pero de repente a una boricua no la descartas. Para nada, para nada, no, de hecho están como primeras en la lista. Exacto. Sí. Recientemente vimos a Christian apoyando a su hijo mayor, Stefano, quien ha seguido sus pasos al pertenecer a una banda, como hizo el actor en sus inicios. ¿Te preocupa que esté haciendo lo mismo que tú o te enorgullece? ¿O ambas? Pues tiene un poco de las dos, pero lo que más me gusta es que esté haciendo algo que le guste y que le llena. Y que en su caso, sí tiene un padre que un poco... que ha pasado por esa experiencia, entonces lo va a entender más. En mi caso era muy difícil porque pues yo vengo de una familia pues un poco más tradicional donde nadie ha hecho lo que yo he hecho hasta el día de hoy. Pero papá lo apoya 100%. Lo apoya, claro, ahora. Al principio era muy difícil hacerles entender que eso era lo mío. Entonces me gusta que mi hijo no tenga ese... ese temor, esa barrera que yo tenía cuando tenía su hijo.